Aquí voy otra vez con mi corazón hecho pedazos Y pensar que yo solo quería una noche en sus brazos Pero eso de amar poquito nunca bien me sale Siempre acabo enamorándome Una y otra vez Dígame por favor dónde está el amor del que todos hablan Si no regresa tiempo mi corazón pierde la batalla Dígame por favor dónde está el amor del que todos hablan Si no faltará tiempo mi corazón perdí esa batalla Baila pero conmigo Al final de cuentas todos buscan el amor pa' un rato Nunca lo podré entender yo no estoy para esos ratos De que a terminar te vayas antes de que el sol despierte Soy nunca por entenderlo Pero eso de amar poquito nunca bien me sale Siempre acabo enamorándome Una y otra vez Una y otra vez Dime cómo hago pa' ganar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego no estamos pa' eso Hoy más que nunca Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazados Cuánto quisiera despertar ahí a tu lado Quizá mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que daría lo que fuera por tus besos Porque sea parte de mi vida Y si tal vez Te cuento todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! Y si tal vez Me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! Te cuento que Daría lo que fuera por tu beso Porque sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! Y si tal vez Me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que sea parte de mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! A veces es mejor decir adiós Cuando no hay más salida A veces es mejor decir que no No se puede forzar el corazón Hay que tomar medidas Hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento De calmar la lluvia Antes que apriete el temporal Mejor que sea punto y aparte Antes de que eso acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia y rutina Apagando la llama De nuestra pasión Ya no se puede sinchar La cuerda cuando Hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia infinita Apagando la llama De nuestra pasión Sé que puede doler Que puede salir mal Pero mi corazón Se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler Que puede ser fatal Si alguno de los dos Se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento De calmar la lluvia Antes que apriete el temporal Mejor que sea punto y aparte Antes de que esto acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia y rutina Apagando la llama De nuestra pasión Ya no se puede sinchar La cuerda cuando Hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia infinita Apagando la llama De nuestra pasión Yo busqué algún lugar Para escondernos Así termina la noche Donde haya poca luz Yo intenté hacer algo Pa' que sonrías Yo sabía que podía Llegar a tu corazón Nos entregamos por completo De todo el amor Somos testigos Que pegados se baila mejor Que dos y uno O tal vez Dos y dos Pasar la noche enamorados Así de lado a lado Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Quiero tu compañía Corazón caliente Y la cerveza fría Una noche de estas En la cama se termina Yo quiero tu amor Quiero tu compañía Corazón caliente Y la cerveza fría Una noche de estas En la cama se termina Que lindo que combina Tu piel con el sol Que linda que te ves Bailando amor Y que bien nos vemos Y que bien nos vemos los dos Nos entregamos por completo Al amor Somos testigos Que pegados se baila mejor Que dos y uno O tal vez Dos y dos Pasar la noche enamorados Así de lado a lado Yo quiero tu amor Quiero tu compañía Corazón caliente Y la cerveza fría Una noche de estas En la cama se termina Yo quiero tu amor Quiero tu compañía Corazón caliente Y la cerveza fría Una noche de estas En la cama se termina Yo quiero tu amor Quiero tu compañía Corazón caliente Y la cerveza fría Una noche de estas En la cama se termina Yo quiero tu amor Quiero tu compañía Corazón caliente Y la cerveza fría Una noche de estas En la cama se termina Sé que no sabes quién soy Lo mismo yo sé de vos Pero quizás el tiempo nos presente una razón Regálame una canción Para bailar de a dos Regálame una más Si quieres hablar de amor ¿Quién dice que no vale enamorarse a la primera? ¿Quién frena un corazón que desespera? ¿Quién dice que no vale la primera vez? Un beso no se roba si no hay interés De los dos ¿Quién dice que no vale la primera vez? Un beso no se roba si no hay interés De devolverse a ver Quiero vivir cien años Para hacerte feliz lo cien Todo lo que es contigo resulta bien ¿Quién dice que no vale enamorarse a la primera? ¿Quién frena un corazón que desespera? ¿Quién dice que no vale enamorarse a la primera vez? ¿Quién dice que no vale la primera vez? Un beso no se roba si no hay interés De devolverse a ver De devolverse a ver Sé que son los olímpicos de este horario favorito Lo lamento pero tu amor no lo necesito Aunque sea provocante y que todo sea tan rico Lo lamento pero tu amor no lo necesito Ya me cansé de amar, además se anda rogando Dios que no me olvides Mi corazón no necesita tus caricias para no estar triste Ya te superé, yo ya te olvidé Ya no me hace falta la mañana tu café Ya te superé, yo ya te borré Ya te superé, yo ya te olvidé Ya no me haces falta los domingos de TV Ya te superé, yo ya te borré Te traigo con mi sabor Y pensar que tantas veces juré que no mentías Las veces que creí que soy el amor de tu vida Pensar que tantas veces agrandaste mis heridas Cuantas veces me hice el fuerte pa' ignorar que me dolía Ya me cansé de amar, además se anda rogando Dios que no me olvides Oh no Mi corazón no necesita tus caricias para no estar triste Ya te superé, yo ya te olvidé Ya no me hace falta la mañana tu café Ya te superé, yo ya te borré Ya te superé, yo ya te olvidé Ya no me haces falta los domingos de TV Ya te superé, yo ya te borré Como te digo adiós Si no es lo que mereces Como te digo lo que ya he ensayado tantas veces Como te digo adiós Sin hacer que te duela Si despedirse no es como se ve en telenovelas Ya me paré frente al espejo y discutí con mi reflejo Cual es la mejor opción Sin quedarme con tus besos es mejor decir adiós Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé que duela tanto el amor Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé que duela tanto el amor Pero a veces es mejor decir adiós A veces el destino pone piedras en caminos que debemos transitar Y la mejor manera no es tenerlos que evitar Ya me paré frente al espejo y discutí con mi reflejo Cual es la mejor opción Sin quedarme con tus besos es mejor decir adiós Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé que duela tanto el amor Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé que duela tanto el amor Pero a veces es mejor decir adiós Hasta ayer me decía que era lo más importante Pero todo se ha dorado en un instante ¿Cómo se te hizo tan fácil olvidarme? No estaría entendiendo cuál fue la razón Que de vez de un te quiero me digas adiós Al final siento que resultaste una más del montón ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Y en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insistirte tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Y en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insistirte tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¡Maisi! ¡La positiva! No estaría entendiendo cuál fue la razón Que de vez de un te quiero me digas adiós Al final siento que resultaste una más del montón ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Y en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insistirte tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Y en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insistirte tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? ¿Para qué me diste alojamiento en tus brazos? Y en la primera caída me hiciste pedazos ¿Para qué insistirte tanto que cierre los ojos y siga tus pasos? Que siga tus pasos Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me haría dar la respuesta Que me la cuesta Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del costo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardío Porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Con más de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del costo Eres el centro del costo Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Dime cómo fue que comenzaron esos besos Estamos tan cerca y aún no sé si hay respeto Solo dime cómo sigue esto No sé si lo que quieres es amor, pasión O solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Si te vas a ir o te vas a ir o te vas a ir Si te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde No sé si lo que quieres es amor, pasión o solo una noche en mi colchón Amor, tú solo me estás confundiendo Tan solo dime cómo sigue esto Tan solo dime cómo sigue esto Si te vas a ir o te vas a ir o te vas a quedar Si buscas amor solo dímelo ya O prefieres manecharte Tan solo dime que es que sea tarde Recuerdo aquel verano caminaba Y de tu mano me aferraba Observando tu interior Esos ojitos bellos me miraban Yo de ti me enamoraba Comenzaba nuestro amor Tuviste que alejarte aquel día Y tus padres no creían Que tu destino era yo Acuérdate de mi de las mañanas Contemplando tu pijama Dando espacio al corazón Acuérdate de mi de las mañanas Desvelados en la cama Sin apuro ni reloj Haciendo un poco más que el amor Cuando te sientas sola de repente Y no puedas sacarme de tu mente Sabes que yo estoy aquí Tuviste que alejarte aquel día Y tus padres no creían Que tu destino era yo Acuérdate de mi de las mañanas Contemplando tu pijama Dando espacio al corazón Acuérdate de mi de las mañanas Desvelados en la cama Sin apuro ni reloj Haciendo un poco más que el amor Dando espacio al corazón Gracias por ver el video